Puedes que te extrañe y quieras volver a empezar Pero es que en mi mente ya te quiero olvidar Pase que te quiera pero en la realidad Ya tú estás con otro y me doy de él Puedes que te extrañe y quieras volver a empezar Pero es que en mi mente ya te quiero olvidar Pase que te quiera pero en la realidad Ya tú estás con otro y me doy de él Puedes que te extrañe y quieras volver a empezar Puedes que te extrañe y quieras volver a empezar Pero es que en mi mente ya te quiero olvidar Pase que te extrañe y quieras volver a empezar La realidad Ya tú estás con otro y me doy de él Puedes que te extrañe y quieras volver a empezar Puedes que te extrañe y quieras volver a empezar Puedes que te extrañe y quieras volver a empezar Puedes que te extrañe y quieras volver a empezar Puedes que te extrañe y quieras volver a empezar Puedes que te extrañe y quieras volver a empezar Puedes que te extrañe y quieras volver a empezar Puedes que te extrañe y quieras volver a empezar Gracias.